Aquí está el cafecito. Llegó el cafecito. En el 2022. Un cafecito 4 años después. Un día que es bueno. Humberto, ¿cómo ves esta movida? Los que han estado en tantas partes ahora. Acá todas las cajas. Hoy, creo que hay una cosa más general. Estoy muy preocupado. Porque aquí ya se está sintiendo muy duro el alza del precio de los componentes. Y la gente que viene del campo, muchos de estos no son competentes, sino verdaderamente competentes. El Ch grito. El Chávez. El Chávez.